¿Cuál es el partido para la preparación? Muy bien, jugamos bien. La primera equipa. Estamos trabajando para mejorar. ¿Te metiste un gol fácil? Nunca es fácil. Fue un gol bonito. Y bueno, estoy contento. Quiero continuar así. Quiero seguir así para empezar. ¿Qué te pareció Concentrão? ¿Concentrão? ¿Qué es ese jugador? Concentrão. Concentrão. Concentrão, ahí está. Concentrão. Yo, Ronaldo en el chat. ¿Ves? Me y Ronaldo, es como un hermano entre mí y él. Si me gusta para mí, yo me gusta para él. Entonces, si hablas de Ronaldo, hablas de mí también. Simple como eso. Eso es lo que pasa.